... Recorriendo los barrios acá en la capital, con gran parte del gabinete, con los legisladores. Esta es una zona en la cual trabaja mucho el legislador Gassenbauer, Guillermo Gassenbauer. Y bueno, hoy acompañándolo con todos los ministros, con el ministro de Educación, la ministra de Salud, con gran parte de su gabinete, con quien coordina y lleva adelante la tarea con los empresarios de conseguir más trabajo para Tucumán, como es Bernardo García Hamilton. Y ustedes ven sumando esfuerzos, todos trabajando y tratando de llegar con las soluciones que toda esta gente está esperando. Estoy acá acompañándolo a la Policlínica Ginés, que es una policlínica que tenemos del Sistema Provincial de Salud para toda esta población. Y bueno, la verdad que muy conforme, porque la gente que estábamos conversando tienen medicamentos, los atienden conforme con la atención de la parte de salud. Es un trabajo absolutamente conjunto, donde el objetivo final es la calidad de vida de los tucumanos, el bienestar de los tucumanos. Y como señalaba la ministra y como hacemos habitualmente, es conjuntamente. El objetivo del bienestar de la gente no está dividido por ministerios, es un objetivo común al que todos los ministerios contribuyen. Esta es una gestión que ya viene hace tiempo, por suerte podemos sacar los módulos habitacionales que la gente de verdad necesita. Como ustedes verán, es un barrio que todavía faltan muchas cosas, que tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir gestionando. Todos los días trabajando a lo largo y a lo ancho de la provincia, y viendo también de estar en Buenos Aires, en reuniones con empresarios y con el gobierno de la nación, para que los fondos lleguen, para que lleguen inversiones, para que se instalen fábricas, para que vengan industrias a generar más trabajo, yo creo que es el principal desafío.